¡Hola momenteros! Yo soy Jordi Y yo soy Bego Y hoy mirad como vamos, mirad que pedazo de modelos Mirad que atuendo, eh, jojojo, que navideños que vamos ¿Y por qué vamos así, Bego? Porque por fin vamos a decorar nuestra casa de navidad ¿Os acordáis todas aquellas cosas que compramos de navidad en un vídeo pasado? Pues hoy las vamos a utilizar ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, mirad la cantidad de cosas que tenemos aquí para decorar, ¿vale? O sea, tenemos todo lo que compramos el otro día y un montón de cosas más Por cierto, esa cocinita de Loasel, eso no es para decorar Eso es porque ya juega ahí Y no sé por dónde empezar, Bego, ¿por dónde empezamos? Yo creo que podríamos empezar colocando nuestro árbol, ¿no? Vale, me parece perfecto, vamos a empezar por el árbol Vale, ahora, eh, solo falta saber dónde vamos a colocar nuestro árbol este año ¿Dónde lo podemos poner? No sé si ponerlo aquí o ponerlo en aquella esquina ¿Tú qué dices? No sé, yo creo que mejor ahí Si lo colocamos aquí, a lo mejor no podemos ver la tele Pero si tampoco es que veas mucho tú la tele, ¿eh? Bueno, vale, vamos a empezar a colocarlo aquí Y si no me gusta, lo removemos Bego, yo creo que es mejor en ese sitio Porque si Papá Noel baja por la chimenea Tiene el árbol más cerca Y si se levanta Jerón y Loasel Se puede ir por ahí más rápido y así no lo ven Vale, va, venga Vale, Jordi, lo primero vamos a mover esto Para que nos dé aquí espacio para trabajar Vamos a desempaquetar nuestro árbol de Navidad No es buena, no es buena Oh, 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 oh Hola, amigo Ay, Papá Noel, qué mono De verdad, cuando lo voy a dar, no hace Montar nuestro árbol, la hora que falta Pues necesitamos ponerle todos esos aornos, Bego Pues sí, decorarlo Venga, probamos a poner la bolita Ya tenemos el árbol Ya lo tenemos Bueno, casi, solo falta colocar la estrella Pero ese honor lo van a tener Jerón y Loasel cuando vengan del colegio Se van a encontrar toda la casa decorada de Navidad Y vamos a ver qué cara pone Hemos empezado nosotros porque aquí hay muchísimo, muchísimo para decorar Y si los esperamos a ellos, pues no vamos a acabar ni la semana que viene Vale Estos pergaminos, mira qué bonitos Oh, qué chulos Pues esos vienen de Dinamarca Bego, y entonces, ¿qué hemos comprado este año para el árbol? Hombre, pues alguna cosa hemos comprado Hemos comprado Campana, aquí ya Ah, esas campanas Hemos comprado estas bolas que son cascabeles Una roja y otra en dorada Ah, y la estrella Porque nosotros siempre tenemos un lazo que nos gusta mucho Pero este año, pues me ha parecido poner una estrella Así que ya tenemos estrella de árbol este año Vale, vale, vale Perfecto, ¿eh? Y un nuevo integrante de la familia ¿Un nuevo integrante? Sí, porque el año pasado Pusimos a Santa Claus Hola, Papá Noel Ya verás cuando lo vea el basil Es verdad, pusimos este Lo que pasa es que el basil era muy pequeña Y no sabía nada de Papá Noel ni nada Pero este año, cuando lo vea, yo creo que a lo mejor se asusta un poco Pero este año le hemos traído a Papá Noel Un reno Oh, mira, Rudolf Bueno, lo vamos a poner aquí, ¿no? ¿O dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos aquí? ¿O aquí? ¿O dónde lo ponemos? Jordi Ahí ya verán los cuernos Ah, este huevo también es de Dinamarca, ¿eh? También está hecho a mano Anda, qué chulo, ¿eh? Mira, esto es una pasada Súper bonito Ese huevo A ver, ¿dónde ponemos aquí al amigo? Eh, pues yo lo pondría en otro lado, ¿no? Sí, ¿dónde lo tenías? Ahí Ahí, escondido, ¿no? Ahí, así está Ah, Jordi, y esta bola también Que esta la hizo Jerón en P3 Y esta también la hizo Jerón en P3 A ver si lo hace una este año A ver, a ver Bueno, pues aquí tenéis nuestro árbol de Navidad Ahora vamos a empezar a decorar el resto de casa La chimenea Para que Papá Noel se sienta ahí confortable cuando baje Bueno, se sienta confortable Yo no sé cómo va a entrar ahí porque mirar, ¿eh? O sea, es que... A ver, ¿cómo va a entrar por aquí, Bego? Es un poco complicado entrar por ahí, ¿eh? Si fuera yo, Papá Noel, no entro por ahí, ¿eh? Así que todo el mundo se quedaba sin regalos Qué malo, oye, me lo quedaba yo Hola Hola ¿Qué te ha ido la mami? ¿Eso qué es? ¿Un carro? ¿Quién es? 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 ¿Qué pasa? Ni puñetera idea ¡Guau! Mira, Yero ¿Y quién hay ahí? Papá Noel Papá Noel Y tiene sus papitas de oro De oro ¿Ya sabes quién es, Marcel? ¿Quién es? Santa Claus ¡Uuuh! Mira, mira, lo que va a durar el árbol de Navidad Ey, y mirad Tiene un nuevo amiguito, Santa Claus Mira Mira, mira, Marcel, mira ¡Uy! ¿Quién es? Te digo quién es Mira, mira lo que ha puesto la mamá ahí abajo Mi mano que hice en la guardia cuando era pequeña Mira, mamá ¿Decoramos la chimenea? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién quiere decorar la chimenea todavía? ¡Sí! ¿Vamos a decorar todo el resto de la casa? ¡Sí! ¿Sí? ¿Eh, sin chillar ¿Sí o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Sí? Vale, así ¡Vamos! ¿Se la dieron? Ven, ayúdame Con la bolsa El maestro de la Navidad El maestro de la Navidad No, no, no ¿Vas a poner ganchos? Ahí Ahí ¡Muy bien, Jerón! ¡Muy bien, mamá! A ver, esto se abre ¡Qué chulo, eh! Está quedando ¿Qué haces las él? ¿No nos ayudas o qué? Está bien, bien Sí ¿No nos ayudas, eh? Uy, el bebé ese ¿Qué le pasa a tu bebé? Está llorando Está llorando Uy, el bebé Mientras nosotros decoramos ¿Tú cuidas al bebé? Sí Ah, vale, vale Pues entonces nada Cuídalo, eh ¿Vale? Que no llore, eh Uy, 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 uy A ver, y aquí mi hijo mayor sí que nos está ayudando a decorar esta pedazo de chimenea A ver, Jerón, ¿dónde la pones? Mmm, ahí, vale, ponla ahí Mira, papá, ya tenemos esto Qué guay, ¿eh? ¿Os ha quedado? Sí, me ha quedado chulo, sí Venga, vamos a seguir A ver, ¿qué más? ¿Qué toca ahora? ¿Eso? ¿Vamos a decorar eso? ¿Sí? Ah, pues si no sabéis lo que hemos comprado, Jerón ¿Qué? ¿Sabes qué vamos a hacer ahí? ¿Qué? Ya lo verás, chaval, ya lo verás ¿Qué vamos a hacer? Se va a estar riendo ¿Qué va a buscar? Míralo Muy bien, Jerón Muy bien, Canay Muy bien, Jerón Bueno, vamos a seguir poniendo cositas para... Esto es chulo Sí, a ver, a ver qué más ponéis ¿Qué coge Jerón? ¡Hala! ¿Y eso? Es un nido de buhos ¿De buhos? ¡Hala! ¡Ay, muy bien! Oye, caben perfectos, ¿eh? Están ahí justos, justos Ahí, perfectos Qué chulo, ¿eh? Como si fuera su nido Sí A ver, venga, seguimos A ver, a ver A ver, a ver ¿Una caja? ¿Una caja? Ah, es verdad Bueno, pues voy a buscarla Y la traigo en cero coma A ver, Jerón ¿Dónde quieres que aparezca la caja? ¿Ahí? A la de una A la de dos Y a la de... ¡Tres! ¡Tres! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh! ¡Woo! ¡Mare mía! Esto al niño lo van a romper Entonces... ¡Espera, espera, espera! ¡Vao! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué chulo! Bueno, chicos Hemos cambiado de ubicación Nuestra... Nuestra ciudad de nieve Porque este trozo es más grande Antes estaba ahí Y ahora está aquí ¿Verdad, Jerón? Sí Pues aquí mola más ¿A que sí? Sí ¡Venga, ya! Y por último ¿Qué vamos a hacer? La nieve ¿Vais a poner nieve ahora ahí? ¡Hola! Bueno, mira, yo... Pero no te flipes No leas, tío, pero eso... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, poniendo nieve ¡La, la, 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 la! La, 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 la ¡La, la, 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 la! Está quedando muy chulo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya está bien de vivir, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿eh? Tiene que llegar para toda la casa Así, como ha nevado, ¿eh? Muy bien, vale, vale A ver Como ha nevado Oh, qué chulo que está quedando, ¿eh? Mira cómo han puesto los árboles ¿Qué árboles? Ah, has puesto esto como si hubiesen cortado los árboles, ¿no? Venga, qué chulo Cuando lo acabemos todo lo veréis con las luces encendidas Porque vamos a encender todo Que todo tiene muchas lucecitas, ya veréis ¿Ya no ha llenado? Ya estamos Sí, ya está Pero falta algo Oh, la estrella Venga, todos Venga, ¿vieron? Venga Aquí, ayudándolo a ser, ayuda Ya Ya tenemos puesta la estrella Oh, qué chula Sí, qué chula, ¿te gusta? Qué chula, ¿eh? Anda, que no mola, ¿eh? Vamos a encender el árbol, ¿no? Eso, falta encender las luces, ¿no? Apagamos y encendemos todo a ver qué tal Sí Y ahora Vamos a encender las luces Pero antes de eso, apagamos y encendemos las luces, ¿no? ¿Vamos las luces? Sí, claro, vamos a apagar las luces Pues... ¡luces fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Sí ¡Chula! ¡Sí! ¡Vamos a ver el resto de la decoración! ¡Sí! 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 Bueno, chicos, pues ya hemos terminado de decorar nuestra casa de Navidad ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Te ha gustado! ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¡Sí! 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 ¡Por qué os ha gustado! ¿Ya quiero...? ¡Sí! 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 Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy ¡Si nos ha gustado! ¡Si os ha gustado! ¡Ya sabéis! ¡Dale mucho like, compartir con todo el mundo y suscribiros! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Hasta el próximo vídeo Decoradores navideños